El regreso al aula implica un nuevo comienzo y muchos esperan mejorar su aprendizaje. Para lograrlo se requiere de organización, espacios amigables y de actividades recreativas. Acá te entregamos diversos tips para que puedas empezar el año con mejores herramientas. Lo primero es adaptar un área de estudio que te permita estar cómodo, con buena iluminación, libre de distractores y con todos los materiales a disposición. Es importante considerar el ambiente físico al momento de desarrollar el aprendizaje, porque también esto va a ser, si está elaborado de forma óptima, un favorecedor del aprendizaje. En este plan de estudio se recomienda además utilizar estrategias visuales, un calendario, una agenda o un organizador te ayudarán en tus rutinas. También es importante planificar las jornadas de aprendizaje. Si en tu casa no tienes los espacios adecuados, aprovecha las áreas de tu establecimiento educacional o de la universidad y siempre considera un descanso. Por ejemplo, cada 30 minutos realizar una pausa, salir, respirar y luego volver a la actividad que están desarrollando. Sin duda en esta misión los espacios de recreación y ocio son fundamentales. Aconsejan tener un hobby, realizar actividades de relajación, pintar o hacer deporte para disminuir el estrés que puede generar este retorno a clases. ¡Gracias!